¿Qué es el primer material? Bueno, directora de la revista Macé y responsable del área de publicaciones de la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra Universidad, de la Universidad Nacional de Ritoral. Bueno, bienvenido Cecilia a este diálogo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este diálogo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera parte referida a la misión social y cultural de las universidades para el desarrollo integral de las mismas. Y en este video vamos a hacer la presentación de la misión social y la extensión universitaria como parte de la misión social, definiciones y modelos universitarios. Ustedes van a poder seguir luego este video con este material que les dejamos, aparte de la biografía, tanto obligatoria como la de referencia, que también estamos acercando para que ustedes puedan profundizar sobre este campo. Y para ello, iniciamos con algunas preguntas. Hemos elegido tres grandes temas, alrededor de los cuales formulamos algunos interrogantes para que ustedes mismos también vayan intentando, vayan planteando sus respuestas y también las nuevas preguntas que puedan surgir. En primer lugar, bueno, en las universidades se ha hablado y se viene hablando en determinados momentos históricos y actualmente sobre la misión social de la universidad. Entonces nos preguntamos, bueno, a qué se refiere esto, digamos, qué es lo que queremos significar sobre la misión social de la universidad, cómo se manifiesta, qué alcance tiene. El otro tema central es la extensión universitaria, extensión universitaria como parte de esta misión social, pero también nos preguntamos de qué extensión estamos hablando. Y obviamente que si hacemos esta pregunta, bueno, implícitamente queremos decir que reconocemos distintas formas de extensión, distintas formas de prácticas, distintas maneras en que la universidad establece ese vínculo con su medio social, cultural, productivo, con el Estado, formando parte de las universidades públicas de la sociedad y el propio Estado. Y también, bueno, nos preguntamos sobre la integración de las funciones sustantivas, que es un tema que en los últimos 10, 15 años ha aparecido con cada vez más fuerza. También aquí, bueno, nos formulamos la pregunta central que, bueno, qué es lo que encierra esta integración de funciones sustantivas. Bueno, qué, cuando hablamos de funciones sustantivas, de la extensión, de la docencia y de la investigación. Qué alcance tiene, fundamentalmente, bueno, qué es lo que, bueno, qué objetivo se plantea detrás de esta integración de funciones sustantivas. Bueno, para comenzar entonces sobre la misión social, sus alcances y definiciones. Sin lugar a dudas, cuando planteamos la misión social de la universidad, nos remite al movimiento reformista y lo que dejó la reforma universitaria de 1918. Tomamos como referencia la reforma universitaria porque fue aquí donde se comenzó a instalar esta categoría de misión social de la universidad. Misión social de la universidad que no solamente quedó en un planteo y en una proclama, sino que formó parte de este nuevo modelo de universidad que nace en el año 18, en 1918. Y hablamos de nuevo modelo de universidad porque justamente se hacen todas las bases de una universidad diferente, una universidad distinta a la que existía en la Argentina, en la región y en el mundo, dando nacimiento justamente al modelo de la reforma universitaria, donde sus fases fundamentales tenían que ver y tienen que ver con los modos de gobierno. Se hablaba de distintos modelos de organización. Bueno, la reforma universitaria instaló justamente un modelo determinado de universidad, donde la forma de gobierno, la autonomía, el desarrollo del pensamiento crítico, la búsqueda de la calidad, la pertinencia, la función social traducida en la extensión universitaria, tenían que ver con este modelo. Y esto justamente tuvo que ver con este concepto de misión social, donde no solamente se ha referido históricamente a esta función sustantiva que es la extensión universitaria, sino que también el alcance de la misión social, ya en su comienzo, tenían que ver con la formación de un graduado diferente al que se estaba formando y también con una mirada regional, con una mirada política, hasta poniendo, digamos, esa mirada en términos de la región latinoamericana, fundamentalmente, como lo expresa muy claramente el manifiesto liminar. Bueno, esto también se ve de qué manera es expresada esta misión en Latinoamérica. Hoy nos podemos encontrar con que se utilizan como sinónimos la palabra misión social, o la expresión compromiso social, e incluso responsabilidad social universitaria. Estos términos no son sinónimos, pero hoy se los utiliza de manera indistinta. Sin embargo, el término compromiso social estuvo fuertemente ligado al término de misión social desde la perspectiva reformista. No tanto es así con el término de responsabilidad social universitaria, que es deudora de otra expresión que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Y ahí, bueno, hace un poco de ruido esta expresión, sin embargo, hoy también esa expresión ha sido resignificada. Es decir, que es común que cuando se denomine misión social, compromiso social o responsabilidad social universitaria, se los tomen de manera indistinta, aunque respondan a tradiciones diferentes. Eso es lo que hay que saber hoy cuando se habla de compromiso social o de misión social universitaria. Es todo un debate que sigue vigente y abierto hoy en América Latina. Bueno, y justamente el alcance que se le da hoy a la misión social, nos referíamos que no solamente tiene un alcance en la función de la extensión universitaria, en su función fundamentalmente en este rol de la democratización del saber, del conocimiento, de la protección social de los mismos, sino que también este alcance de la misión social y fundamentalmente de la extensión universitaria también aborda el aporte que la universidad puede hacer en términos de desarrollo, en términos de políticas públicas. También incluye las maneras de gestionar, también incluye la transparencia, esto de rendir cuentas, pero también decíamos que va más allá de esta definición de relación de extensión y misión social, sino que la misión social también interpela centralmente a la docencia, interpela a la investigación, fundamentalmente en esto de la pregunta ¿qué tipo de graduados, qué tipo de egresados hoy tienen nuestras universidades? ¿cómo se forma un ciudadano crítico y comprometido? ¿de qué manera se desenvuelve en un mundo complejo y diverso? Así como también ¿qué tipo de investigación es la que tendría que estar haciendo, la que deben hacer las universidades en términos de aporte al desarrollo regional, al desarrollo sustentable? ¿de qué manera la universidad está involucrada en esto de la creación de conocimientos con un fin social y un aporte al desarrollo? Bueno, pasamos así entonces a meternos ya de lleno en las definiciones que hay sobre la extensión universitaria. En América Latina la extensión universitaria es denominada de varias formas. Hay veces que la van a encontrar denominada como vinculación social o vinculación con la comunidad. Hay veces que se denomina vinculación con el medio, servicios a la comunidad, servicio social. Sin embargo, se utilizan de manera indistinta, aunque hay un acuerdo generalizado, ya sea a partir de las redes que nuclean a las universidades públicas fundamentalmente de América Latina, en denominar bajo este paraguas de extensión universitaria. Estas distintas denominaciones, en realidad, obedecen a profundos debates que se dieron sobre el concepto, fundamentalmente a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, en donde se interpeló fuertemente esta noción, digamos interpelándose a partir de la noción que había impregnado la extensión como una noción transferencista. Es decir, que la universidad transfiere ya sea sus conocimientos o su tecnología al medio, ubicándose en un lugar de saber y de poder muy importante. Esa noción va a ser fuertemente debatida a partir de los años 60 fundamentalmente, con las ideas de Paulo Freire, que es uno de los referentes actuales de la extensión universitaria hoy, en donde puso en tela de juicio esa noción de conocimiento y de cultura y de extensión universitaria, sobre todo con un libro paradigmático que fue Extensión o Comunicación. Este es un referente actual, ya que a partir de las ideas de Paulo Freire, se habilita una noción muy importante hoy, que es la noción de diálogo. Entonces, ese debate lo que permitió, en realidad, no fue descartar la noción de extensión, sino muy por el contrario, resignificar esa noción de extensión. Y hoy hablamos en América Latina de extensión, ya no desde una noción transferencista, sino desde otro lugar, que es lo que vamos a ver a lo largo de este video y en el próximo video. Seguramente quienes participamos de encuentros, de congresos en todos estos años, y lo mismo va para cada uno de ustedes, seguramente han percibido estas diferencias existentes cuando hablamos de extensión universitaria. Por ahí nos cuesta mucho ponernos de acuerdo sobre el enfoque, sobre las dimensiones conceptuales, sobre de qué lugar estamos hablando. Y esto no es casual, ya que la extensión universitaria, como siempre decimos, tiene mucho que ver con el desarrollo histórico, político, desarrollo académico, científico, tecnológico, de cada una de las universidades. Pero también depende la extensión del momento histórico, el cual se lleva adelante, el momento sociopolítico, no es lo mismo desarrollar en plenitud la extensión universitaria, esta función social y esta misión de la universidad en diálogo con la sociedad, en la búsqueda, en ponderamiento de las organizaciones, la propia sociedad, la relación con el Estado, en un ejercicio pleno de la democracia, que en dictadura. O sea que esta expresión es una de las primeras que desaparece de las universidades en cada dictadura, en cada gobierno totalitario. La extensión también depende del anclaje que cada una de las universidades tiene en su medio socioproductivo y cultural. Hay características propias que tiene la extensión en función justamente de su diálogo y su vínculo con la sociedad y los distintos sectores. Así como también decimos que la extensión depende mucho del posicionamiento ideológico y fundamentalmente de las dimensiones conceptuales, que es lo que estamos reconociendo a la extensión universitaria. Y sin lugar a dudas, existen y han existido distintas tradiciones modelos de universidad que también, como no puede ser de otra manera, cada uno de estos modelos da como resultado distintas tipologías de extensión. Esta tipología de extensión depende obviamente de los actores prioritarios al cual va dirigido, depende de la metodología de trabajo, del enfoque, de los objetivos, de la manera en que se construye desde la agenda hasta el desarrollo mismo de las tareas o de las prácticas de extensión. No es lo mismo lo que plantean una universidad reformista, de una universidad empresa, o de una universidad elitista, de una universidad profesionalista, o la universidad popular, de una universidad obrera, o de una universidad desarrollista, o de aporte al desarrollo regional, que son tal vez distintos modelos que en nuestro país, a lo largo de la historia, digamos, hemos tenido registro. Y también es muy importante decir que cada uno de estos modelos están presentes en nuestras instituciones actuales. No es que un modelo ha ido reemplazando al otro totalmente, que un modelo ha desplazado justamente y ha ejercido, digamos, preeminencia sobre los otros, sino que hoy, digamos, está presente justamente en cada una de nuestras instituciones universitarias parte de estos tipos de modelos. Y de ahí es que también la extensión adquiere distintos tipos de significaciones, fundamentalmente distintos tipos de posicionamientos. Aquí pasaríamos entonces a la tercera pregunta que nos planteamos al inicio, que era sobre el tema de integración de funciones. Y para ello es posible, me parece, pensar algunas preguntas que nos habilitarían a poder responder de qué manera o de qué modo las universidades públicas en América Latina intentan y hacen esfuerzo por integrar sus funciones sustantivas, como son la investigación, la docencia y la extensión. Bueno, y en este sentido, como bien plantea Cecilia, bueno, nos venimos preguntando hace mucho tiempo, bueno, qué tipo de profesionales forman nuestras universidades. Bueno, nos interesa formar buenos profesionales, pero también nos preguntamos qué es hoy un buen profesional. También decimos que nos interesa la formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente. Inmediatamente nos preguntamos cómo se forma un ciudadano crítico y comprometido socialmente. Bueno, inmediatamente nos formulamos la pregunta que si existe otra manera de enseñar y de aprender en función de estos interrogantes, en función de esta interpelación que se hace justamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la propia tarea docente. Y lo mismo en investigación. También nos preguntamos, bueno, que hoy, qué serían las investigaciones relevantes, de qué manera se construyen las agendas de investigación, si solo la universidad está en condiciones de crear y de identificar las agendas, si es posible pensar otras maneras de producción de conocimientos, con la participación de distintos actores, con el interés público, etc. Y inmediatamente también nos preguntamos, bueno, cuál es el rol de las universidades en procesos de inclusión social y de cohesión social. Si las universidades, bueno, están decididas, si se identificamos las universidades a aportes significativos en términos de desarrollo. Y de alguna manera también, de qué manera se resignifica la propia misión social que acabamos de presentar respecto justamente a esta integración de funciones sustantivas que, bueno, que determinan prácticas diferentes. Bueno, y aquí, digamos, tomamos algunos puntos importantes como para mencionar. En primer lugar, cuando hablamos de funciones sustantivas y responderle a la pregunta, bueno, qué es lo que le da, bueno, de función fundamental o sustantiva a una de las funciones de la universidad. Y, bueno, justamente identificamos en esto el conocimiento como el sustrato que está presente en cada una de las funciones sustantivas. Nuestras universidades, históricamente, se han ido organizando alrededor del conocimiento y de la manera en que el conocimiento se crea y se recrea, se transmite, se aprende, se enseña y la manera en que el conocimiento se democratiza, se apropia. Bueno, estamos en presencia de las distintas funciones sustantivas y de los roles de cada una de ellas frente al conocimiento. Pero hoy, en la sociedad contemporánea de hoy, el conocimiento ha adquirido un valor estratégico. Hoy, el conocimiento, en esta tercera, llamada tercera revolución postindustrial, adquiere una característica fundamental en todo proceso de desarrollo. Hoy, el conocimiento no es solo factor de producción, sino es producción en sí mismo. Y eso determina, justamente, un valor estratégico para el conocimiento. Al punto de decir, bueno, que las naciones, que no apuestan seriamente al conocimiento y a la educación tan predestinado a sus desarrollos, tan predestinados a no crecer o a no desarrollarse. Sí, esta condición un poco ha puesto en el centro del debate las características que tiene el conocimiento científico hoy y cómo, digamos, hay otra discusión que lo atraviesa que tiene que ver con el carácter social del conocimiento científico. Esa discusión que comenzó el siglo pasado fue fuertemente entendida desde varios lugares, desde varias perspectivas, en donde se ponían hasta en crisis si eran científicas las ciencias sociales, ¿no es cierto?, contra las ciencias duras. Y eso impacta de lleno, esa noción impacta de lleno en cómo entendemos también la extensión. Si nosotros entendemos que el conocimiento científico es solamente ubicable desde la institución universitaria y desde ahí se irradia o se difunde, tenemos un modelo de extensión universitaria. Ahora, si lo entendemos como atravesado desde una construcción social, ya el conocimiento adquiere otras características y, por lo tanto, la extensión universitaria también es concebida de manera distinta. Como parte de una construcción social, como parte de un diálogo que tiene que tener la universidad con otros tipos de conocimientos, aunque no sean científicos en el sentido estricto. Bueno, esto nos lleva precisamente al planteo de la integración de las funciones sustentivas, la integración de la docencia, de la extensión y la investigación, formando parte de prácticas integradas, donde desde este lugar decimos que también se resignifica esta misión social de la universidad, a tal punto que una universidad que, bueno, que dialoga, que participa, que interviene, interactúa con distintos sectores, actores sociales, abordando distintas problemáticas, distintos temas de interés, es una universidad que día a día se fortalece y se enriquece en sus funciones de extensión, de investigación y de docencia. Y esto nos lleva al planteo que vamos a desarrollar en el próximo video, justamente de precisar sobre las definiciones teóricas, conceptuales, y las categorías y las determinaciones, justamente, de objetivos y políticas en lo que hace a la extensión universitaria. Gracias.